Hola, bienvenidos a El Samariana.com. Aquí les tenemos nuevamente detalles de nuestras noticias al límite. En breve iniciamos ya en la pantalla de Canal Antigua. Hoy tenemos las impresionantes imágenes que grabaron los habitantes de Petén en un área muy particular, un área boscosa y estaba muy cerca precisamente también de una zona residencial. Todo luego que una cisterna hiciera explosión de manera inexplicable en plena carretera. Pero no somos los únicos con emergencias como esta, ya que en Estados Unidos debieron atender otra similar. Era un contenido inflamable y debieron pedir ayuda incluso de los equipos de emergencia de un aeropuerto de Portland para llegar a apoyarles, ya que el fuego era incontenible. Seis vehículos fueron abandonados con un cargamento ilegal. Se trata de cigarrillos valorados en más de un millón de quetzales. Hoy les tenemos los detalles de todo lo que ocurrió en ese sentido. Un camión con oficiales ha caído en un barranco en Argentina. Las autoridades han reportado más de 40 muertos. Tristemente, la mayoría de los ocupantes perdieron la vida con este terrible incidente. También hablaremos de una mujer que decidió que la mejor idea para castigar a su hija por sacar malas notas en la escuela era hacerle creer que el castigo real era la muerte. Ella fue grabada intentando ahogar a la pequeña o por lo menos asustarla. Eso ha creado tremenda conmoción. Les contaremos los detalles de ese momento escalofriante. Y un niño es protagonista hoy de nuestras historias. Él tiene deseos de Navidad y está esperando que Santa Claus o el niño Jesús puedan hacer un milagro. Es uno de los pocos casos detectados en cinco años con este padecimiento que ha atrofiado todo su cuerpo. Él está sufriendo ahora cada vez terribles situaciones, pero estas pueden acabar luego de una cirugía. Está pidiendo ayuda y nosotros podemos darle ese regalo de Navidad. Les contaremos. Y también verán ustedes cómo una marca internacional de autos pidió que una niña de cuatro años pusiera a prueba su camión. Ella tuvo que recorrer una situación muy complicada. Era un terreno de obstáculos. Les mostraremos cómo lo hizo, porque lo consiguió. Debo decirles. Y para finalizar, nos hizo bailar por años y años esta melodía llamada Tiempo de Vals, pero le llegó el turno. Hoy él tiene a la quinceañera y es él el protagonista de esta balada. Les tenemos noticias al límite a las 6.30 de la tarde en la pantalla de Canal Antiguo. Y atentos, ya que justamente estos días tendremos anuncios importantes, ya que el 2016 tendrá cambios impresionantes para nosotros. Muy atentos, por favor, nos encontramos en minutos. Recuerden aquí mismo en la pantalla de Canal Antiguo y claro, en elzamariana.com. Nos vemos en breve.